Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este su canal Comiquero. Yo soy Poderoso Sensual, es Comic Comic y más cómic. Hoy presentamos El Hipnotizador, cómic firmado por Pablo de Santis y Juan Sáenz Valiente. ¡Chécalo! Fue en el año 2010 cuando se presentó por primera vez El Hipnotizador. No tardó mucho tiempo cuando en 2015 se adaptó a live action en una serie producida por HBO en dos temporadas de ocho capítulos cada una. Esta edición que yo tengo acá es del 2022 de Hotel de las Ideas. Y bueno, la verdad que es un cómic fascinante, me encanta. Y si voy muy rápido es porque quiero hacer este video breve, porque tampoco hay que clavarse mucho para no develar secretos de este fantástico cómic. Lo que sí puedo decir es que la Escuela Argentina nos ha enseñado que se pueden hacer equipos y cuando uno se mete a explorar sobre la historieta argentina se da cuenta que hacen grandes duplas. Ya también vimos el trabajo que hacía Juan Sáenz Valiente con el Maestro Trillo en Sarna, cómic que también ya pudimos platicar acá. Y bueno, con Pablo de Santis también tiene Cobalto y por ahí otras historias más. Y dentro de esa historia, dentro de ese legado, ellos no se quedan atrás. Han hecho una dupla fantástica. Como decía, yo platiqué aquí de Sarna y me gusta mucho ir explorando los trabajos de ciertos autores porque te vas dando cuenta de la diversidad que tienen. Algunos autores son muy de su estilo y no importa lo que les llegue, lo convierten y lo hacen suyo para estar en su estilo. Puede ser un poco el Maestro Rizzo, ¿no? No importa lo que le llegue, él lo baja a su universo, a su manera y lo procesa. Eso no quiere decir que le quite calidad, pero él tiene esa cualidad, ¿no? Llevar todo a su mundo. Por otro lado, Juan Sáenz Valiente creo que es un dibujante que es muy flexible y aunque se ve su firma, su tipo de dibujo, logra dar ciertas tonalidades, ciertos gestos, ciertas armonías, ciertos ritmos dependiendo la historieta o el autor con el que trabaja y la historieta en la que está trabajando. Por ejemplo, en La Sudestada, que es una obra de él, el dibujo es un poco más serio, por así decirlo. Los tonos son más, pues, ¿cómo se puede decir? Más opacos, pero la historia es muchísimo más entrañable, cosa que hace diferente. En Sarna, donde hay mucho color, está en una delgada línea que puede ser una animación grotesca, pero también ahí estaba el Maestro Trillo que le va dando ciertos giros, cierto ritmo y ahí es donde vemos la flexibilidad, la creatividad, la espontaneidad que tiene el trabajo de Juan Sáenz Valiente. En el caso de Hipnotizador con Pablo de Santis, a mí mi percepción es que hacen un gran equipo, como que saben leerse muy bien, saben entenderse muy bien y, bueno, acá hay una pequeña reseña, un pequeño texto de Pablo de Santis donde él comenta que también le gusta dibujar, que él hubiera querido ser dibujante y cuando le preguntan ¿qué te hubiera gustado ser si no eres escritor? Él dijo que dibujante. Entonces, eso yo creo que también hace que tenga una visión gráfica de lo que quiere y, pues, provoca que Juan Sáenz Valiente logre hacer cosas también más fluidas y espectaculares. Pero bueno, antes de continuar, ¿quiénes son los autores de este cómic? Pablo de Santis, Buenos Aires, 1963. Es autor de las novelas La Traducción, El Inventor de Juegos, El Buscedor de Finales, El Enigma de París, Los Anticuarios y Crímenes de Jardines, entre otros libros. Entre sus obras como guionista de historieta se pueden destacar Cobalto con dibujos de Juan Sáenz Valiente, Justicia Poética con Frank Arbelo, La Cazadora de Libros con Max Cachimba, Santurno con Matías San Juan. Ha ganado el premio Conex de Platino en 2004, el premio Planeta Casa América en 2007, el premio de novela de la Academia Argentina de Letras 2008 y el premio Nacional de Cultura en el 2012. Por otro lado, Juan Sáenz Valiente, Buenos Aires, nace en 1981. Entre sus obras más destacadas como dibujante en el terreno de la historieta se encuentran Sarna, 2004, con guión de Carlos Trillo. Cobalto, en 2016, con guión de Pablo de Santis. El perro con sombrero, en 2015, con guión de Alfredo Casero. Don John Monster, 15, en el 2022, con guión de Joan Asfard y Luis Tottenham y La Sudestada, en 2015. Matufa, 2016, Norton Gutiérrez y el collar de Emma Taspak, del 2017. Norton Gutiérrez y el experimento de profesor Maglion, del 2019. Juan Sáenz Valiente, el cómic, del 2020. Como autor integral. A partir del 2022, comienza a firmar como Juanungo e inaugura el sitio web Juanungo.com. El hipnotizador va de un sujeto que llega a un hotel. A un hotel, a Hotel Violetas, en donde nuestro decepcionista, que es este señor, tiene un lema, que si el hotel no sirve para dormir, no sirve para nada. Y así comienza un poco. Nos dicen que llega a la ciudad, que se hace de un trabajo y que es hipnotizador. Y de poco a poco vamos viendo cómo se le van acercando personas, se le va acercando gente que está necesitada de develar cosas en su inconsciente, de profundizar en cosas que están en su pasado. Y así es como este personaje se va inmiscuyendo, o no sé si inmiscuyendo, pero sí relacionando con personas. Lo que me gusta de esta historieta es que tiene como ese tufillo de historieta clásica, ya que nos lo va contando en pequeños episodios de seis a cuatro páginas para un capítulo final de más de diez páginas. Pero nos mantiene siempre con ese sub y baja, sub y baja. Digamos que toda la historia de los ocho capítulos es una historia completa, pero en cada capítulo nos va dando una pequeña historia, principio, nudo y fin, que va acentuando más a los personajes, va dándonos más background de todo lo que está sucediendo para al final llegar a una conclusión bastante emotiva, bastante interesante. Y este personaje, vale mucho la pena analizarlo. Estoy llegando a un punto de que me gustaría mucho platicar, analizarlo y clavarme, pero este canal está diseñado para invitar a las personas a que se acerquen a leerlo. Y si yo devela un poco más, creo que rompo con el encanto de lo que uno se puede encontrar al interior de la historieta. Lo que sí puedo decir es que, en este caso, Juan Sanz Valiente y Pablo de Santis logran crear un personaje, para mí entrañable, porque a pesar de que todos los personajes son muy gestuales, la anatomía de Juan Sanz Valiente es muy surtida. Este personaje está aquí todo el tiempo, con esta cara, con este rostro, y tiene un porqué, sus ojeras tienen un porqué. Y esas son, creo yo, las cosas que además de lo que nos va dando el guión, el dibujante nos da un poco más. Algo que he reconocido en el trabajo de Juan Sanz Valiente es que su dibujo también habla, no nada más ilustra los textos de alguien más, sino que tú puedes encontrar pequeñas cosillas, pequeños detalles, tanto en la narrativa como en las viñetas. Y eso es muy rico cuando es una historia corta, pero que te la vas llevando así, súper fluida, para irla conociendo. Vamos aquí, los rostros de las personas que están aquí abajo. Todo tiene un porqué de acuerdo al texto y lo que está ocurriendo. Y son cositas que van nutriendo más la narrativa, la idea general. Como decía, no quiero develar mucho, pero vemos los rostros. Además, yo estoy seguro que Juan Sanz Valiente se divierte tanto que muchos de los rostros que están acá son de algunas personalidades o de algunos conocidos. Yo creo que también logra hacer eso. Por acá hay otro personaje que, me parece, también tiene relación con un político argentino. Yo, la verdad, sí desconozco de la política argentina, pero sí que me aventé hace tiempo una reseña también de este cómic en donde decían ese pequeño guiño. Perdón, como siempre les he dicho, nunca me gusta marcar mis cómics. Lo cual hace que, si yo quiera puntualizar algo aquí, lo tengo que buscar. Así rápido. Este sujeto. Puede ser que es alguien de la política argentina. Y bueno, acá vamos a tener también un duelo espectacular. De esos duelos fantásticos, de esos duelos estilo Zatman, donde son dos fuerzas potentes y tú piensas que va a ser de alguna manera y es un giro y es de una manera distinta y lo hace más épico. Yo creo que este cómic a mí me gusta mucho porque demuestra que el cómic es un medio creativo con todas las de la ley. Es decir, se logra aquí mucho la parte visual con la parte del texto. Los textos también nos van narrando a un personaje que está en una búsqueda, una búsqueda de algo que ha perdido a raíz de algo que hizo y pues eso le trajo consecuencias. Y esas consecuencias lo siguen a todas partes. Hasta que él decide poner un alto e ir en busca de eso que lo está afectando. Muchas veces tenemos un problema y creemos que si nos alejamos o nos quitamos o nos salimos del radar, pues ya va a pasar. Pero no es así. No tarda que temprano regresa y llega más fuerte. Y cuando te das cuenta, además de que viene más fuerte, ya tuviste consecuencias de eso. Entonces, un poco el hipnotizador es eso, ¿no? Es tratar de deambular por la vida, pero te das cuenta que no se trata la vida de deambular, sino de enfrentar. Entonces, en estos ocho capítulos nos van mostrando qué es lo que sucedió, por qué este personaje llegó a este punto. Y además, los otros personajes secundarios son muy pintorescos. Como decía, la persona que está aquí en el hotel, la chava que le está ayudando. Como en una segunda historia, nos damos cuenta que este sujeto, este señor gordito, bonachón, quiere mucho a Anita, ¿no? Que es la chica que hace el aseo ahí. Y entre viñetas, entre capítulos, van dando así pequeñas viñetas, pequeños textos, donde nos vamos enterando un poco de la relación que hay entre ellos, ¿no? Y, bueno, pues al final ya se hace una historia, ¿no? Que ya te interesa, que dices, ah, qué bonito, qué feo, por qué sucede esto, ¿no? Y, bueno, también en el Inter vamos viendo personajes que a través de buscar, ¿no? En su interior, en su psique, en lo que les está ocurriendo en el día a día, pues esa parte podrida del ser humano, ¿no? Esa parte podrida, esa parte también vivaz, ¿no? Esa parte de colmillos retorcido. Y el hipnotizador se va dando cuenta de eso. Pero también, como decía, va dejando que todo fluya. Hasta que ese dejar fluir le afecta directamente. Y, bueno, ahí van cambiando las cosas. Pero, bueno, como siempre digo, ¿no? Mi intención acá es invitarte a que te acerques, a que lo conozcas, a que si tenías alguna duda sobre de qué va este cómic, de qué va esta historia, pues acá más o menos te dé un panorama de eso. Y, sobre todo, lo disfrutes a leer, ¿no? Para mí, lo mejor que puede suceder es que te acerques, que lo leas, y no que te guste como a mí, pero que te dé algo a ti. Si no te da nada, pues tal vez no es el momento, ¿no? Hay que dejar que repose. Después de un tiempo lo vuelves a leer. Pero lo importante es que ya está ahí en tu cómic teca y en algún momento se abrirá y lo podrán disfrutar. Y si no lo disfrutas tú, tal vez alguien más de tu familia se acerque y lo vea. Entonces, la lectura es así. No importa que sea cómic. Pueden ser los libros, cualquier cosa que sea para leer. Siempre va a estimular la mente, la imaginación, la creatividad. Y, pues, a alguien va a inspirar, ¿no? Lo importante es tenerlo ahí cerca para que tarde o temprano llegue. Ya está llegando. Y, bueno, hasta aquí llego con este sensacional cómic. Si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Dale like, comparte. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Comis Sensual. Y no olvides darte una vuelta por mi perfil de Instagram, donde puedes ver mis dibujos, mis rayones. Soy Poderoso y dibujando ando. Sin nada más por el momento, solo me queda agradecer el lujo de tu compañía y esperarme a compañías en el próximo gran episodio. Yo fui Poderoso Sensual. Esto es cómic y más cómic con el hipnotizado de Pablo de Santis y Juan Sánchez Valiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!